Un saludo un día más desde Experium Markets con Ángelo Rico. Ángelo, un día más, un saludo. Hola Ricardo, saludos para ti, saludos para nuestros seguidores en YouTube. ¿Todo bien? Muy bien, genial. Muy bien. Hoy Ángelo vamos a hablar de las criptomonedas. Nos vas a comentar cinco aspectos que la gente desconoce sobre las criptomonedas. Vamos a verlos, si te parece. Sí, sí, mira, las criptomonedas o el tema del Bitcoin, todo lo que son divisas, estas divisas digitales, es un tema que está muy en auge, ¿no? Incluso cuando tú ves búsquedas en YouTube, este tema es tendencia. Entonces, aquí viene el primer tema. La gente está invirtiendo en Bitcoins o está invirtiendo en criptomonedas porque están de moda. Sin tener el conocimiento, simplemente porque están de moda. Sin tener el conocimiento, están de moda. No saben de qué se trata, no conocen los riesgos, no saben nada. Nada. Hace poco, alguien que es un amigo, me decía que le estaba invirtiendo en criptomonedas, que yo por qué no lo hacía, que yo no sé qué. Me daba todos los argumentos y esto. Entonces yo le dije, si ocurre algo con la cuenta, se te desaparecen Bitcoins. Ocurre algo con tu cuenta. ¿Tú qué haces? ¿A dónde vas? ¿Con quién te quedas? Y él se quedó en blanco. Y él me dijo, no, eso está en Internet. Vale, está en Internet. ¿A dónde vas? ¿A dónde llamas? ¿Con quién te quejas? No, pues yo no sé, eso está en Internet. Fíjate lo grabé. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Porque tú estás actuando de una forma irresponsable. Tú estás haciendo algo porque está de moda. O sea, me vienes a decir, nos vienes a decir que tu dinero invertido en Bitcoins no es un dinero seguro. No es un dinero que tengas, no es una inversión segura. Te hago yo la, o sea, la pregunta que yo le hice a él. ¿A dónde vas? Si te aparecen las monedas virtuales. Si te las roban. Si ocurre algo con tu cuenta. ¿A quién le haces reclamo? ¿A dónde llamas? ¿A quién te diriges? ¿Quién te protege? ¿Cuáles son las leyes? ¿En qué jurisdicción están? ¿Cuál es el lenguaje que tú tienes que hablar? ¿A dónde tienes que viajar para recuperar tu capital? No, todo esto no existe. No sabes. No sabes. Y aquí viene el segundo tema. Todo está relacionado. Primero que la gente invierte en algo porque está de moda. Y eso es gravísimo. Con criptomonedas y en cualquier cosa. Antes, hace unos años, aquí en España, estuvo de moda invertir en, creo que en estampillas. Hubo una estafa con una empresa que, a través de la cual la gente invertía en estampillas. O sea, cuando uno invierte porque es una moda y no porque no entiende lo que está haciendo, eso es gravísimo. Eso es una carencia absoluta de educación financiera. Eso en términos financieros es catastrófico. Tú no comprendes los riesgos, por lo tanto tú estás a ciegas. Es como meterse a la selva con los ojos tapados. Pues tú no sabes si un bicho te va a atacar, un animal te va a morder. Tú no te das ni cuenta porque tú no sabes. El segundo punto es que mucha gente no entiende que las criptomonedas, en muchos países, las criptomonedas o los bitcoins son ilegales. Es ilegal. En muchos países es ilegal. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier transacción que tú hagas en bitcoins o en criptomonedas es considerado como una actividad ilegal. Y que si tú la realizas, será para ocultar actividades ilegales. Entonces, las personas se tienen que andar con cuidado, tienen que verificar si en sus países, en la mayoría, ni siquiera hay una normatividad que hable al respecto. Pero en muchos países sí que ya se entiende o está por escrito que el bitcoin o que las criptomonedas es mejor, porque hay muchas criptomonedas, es ilegal. Es que no, un millón de dólares invertido en algo que es ilegal en tu país, pues es gravísimo. Es gravísimo. Y eso me lleva al tercer punto. El mercado de las criptomonedas, todo lo que son bitcoins, etc. Es un mercado que no está regulado, no está vigilado, porque es una nueva tecnología. Entonces, como es una nueva tecnología, generalmente las tecnologías van por delante de la supervisión de las leyes. Las leyes vienen después, cuando ocurren las catástrofes, entonces viene el supervisor y el regulador a ponerle leyes, a ponerle orden para que la catástrofe no se repita. Pero generalmente las leyes se ponen después de que ocurre la catástrofe financiera. O sea, podría haber una manipulación, podría haber un ataque informático, podría pasar cualquiera de este tipo de cosas y tú no podrías reclamarlo, no habría nadie que vigilaría por el estado de tu cuenta. Lo que dicen los expertos en bitcoins, que son muy pocos, la mayoría son simplemente gente que repite lo que encontró en Wikipedia. Para seamos claros. La gente dice, no, pero el bitcoin está basado en una tecnología súper segura que se llama blockchain technology. Vale, ¿qué es blockchain? Explícame exactamente. No, 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 pues la gente no sabe. La gente repite lo que ha dicho otro. Pero la gente que sí sabe que es muy poca, dice que el blockchain, tal como está concebido, es una tecnología muy segura, difícil de manipular, porque es algo que está totalmente descentralizado. Es decir, es un sistema que muchas personas la tienen que controlar. O sea, tiene que pasar por una auditoría para que una transacción sea válida. O sea, una transacción no es centralizada, sino que varios agentes la tienen que verificar. Y eso es supuestamente lo que le da la infabilidad al blockchain. Lo que yo personalmente creo es que el ser humano nunca ha sido infalible y nunca lo será. Y por lo tanto, nada de lo que nosotros construyamos será infalible, porque es construido por un ser humano que no es infalible. Entonces, pero la gente que conoce el blockchain dice que es infalible. Supongamos que eso es cierto. Pero a lo que yo voy es, como es un mercado que no está vigilado, no está regulado, no está supervisado, es un mercado que se puede utilizar, es un mercado negro. ¿Para qué se puede utilizar un mercado negro? Para blanquear dinero, para el narcotráfico, para el contrabando, para la prostitución, etc. Entonces, yo aquí le pongo, les quiero decir esto a las personas, ustedes creen que va a pasar demasiado tiempo. Ah, otra cosa, se puede hacer para evadir impuestos. Porque eso no está, o sea, cualquiera que tenga bitcoins, eso por donde se revisa. No existe, son transacciones ocultas, o sea, eso no hay trazabilidad, o sea, no hay documentación electrónica para que el gobierno venga y te diga, usted tiene un millón de euros en bitcoins. No lo hay, eso todavía no existe. Entonces, eso también se puede utilizar para evadir impuestos, además de para operaciones de blanqueo de capitales, etc. ¿Ustedes creen que ahora va a pasar mucho tiempo antes de que los gobiernos más poderosos del mundo, los Estados Unidos de América, Japón, Canadá, la Unión Europea como región, etc. ¿Va a pasar mucho tiempo antes de que ellos digan, vale, a mí no me importa si un billón de euros en bitcoins, a mí lo que me importa es que el 20% de eso es mío en impuestos? Ya, entonces, ¿qué va a pasar allí? ¿Qué podría pasar en la situación? ¿Qué va a pasar allí? Pues que el gobierno va a entrar a supervisar y a regular el bitcoin. ¿Cuál es el auge del bitcoin? O sea, el miedo es que de un momento a otro esto pueda pasar, de no estar regulado a estar regulado. A estar hiperregulado. Hiperregulado y aquí es cuando se puede pinchar la burbuja. Se podría pinchar, ¿por qué? Porque mucho del auge del bitcoin es la sensación romántica de que esto está por fuera del gobierno. De que no hay un gran hermano detrás. O sea, la gente, esa es como la visión romántica del bitcoin. Esto está por fuera del gobierno. Esto no me lo puede tocar el gobierno. Esto no me lo puede robar el gobierno. Eso no va a pasar toda la vida. Tal vez pase ahora. Pero los gobiernos no son tontos. Y seguramente algunos, si no se les ha ocurrido, verán un video como estos y caerán en la cuenta. Hay mucho dinero en bitcoins. ¿Cuánto de esto es mío? Hay que pagar hospitales, hay que pagar escuelas, hay que pagar los misiles balísticos, hay que pagar el nuevo dron de guerra, hay que pagar el nuevo... Hay que pagar los submarinos, hay que pagar todo eso. ¿Tú piensas que en un momento dado los gobiernos verán ahí una oportunidad en la cual poder recibir? De sacar partido, claro. Además, por aprobación de impuestos, sería mucho dinero en impuestos. Se cree que el negocio del bitcoin podría generar 400 mil millones al año, solamente en riqueza. ¿Cuánto en impuestos puede generar eso? Claro, pero si ahora mismo no se sabe de quién es quién el dinero, ¿no? Por eso. ¿A quién le pedirá el dinero el gobierno en el caso de que lo empiece a regular, me entiendes? Yo no lo sé. Es que ese es el tema, no sabemos. Claro. Si yo supiera, uno diría, bueno, pues como yo sé cómo es eso, entonces yo hago esto para evitarlo. Pero como no sabemos, porque es algo disruptivo, es una nueva tecnología, seguramente es el futuro, yo no lo niego. Yo lo que estoy hablando es a los inversionistas que están asumiendo riesgos que no entienden y que lo hacen por moda. ¿Tú crees que hay una burbuja en Bitcoin ahora mismo? Yo creo que hay una burbuja que está asociada a la visión romántica de que el gobierno no lo interviene, a la visión romántica de que hay una tecnología detrás que es infalible, que es el blockchain, a la visión romántica de que es algo que democratiza la riqueza. Yo creo que es una burbuja construida sobre eso. Pero burbujas han habido en acciones, en inmobiliario, o sea, no es que el Bitcoin sea malo, no. Lo que es malo, mira, a mí alguien me puede decir, Ángelo, ¿tú crees que esta inversión es buena o es mala? Yo les digo, no, 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 esa no es la pregunta. La pregunta es si tú eres un buen o un mal inversionista. La pregunta es si tú entiendes o no entiendes lo que haces. La pregunta es si tú sabes o no sabes los riesgos que estás asumiendo. Porque esa pregunta de que si se te desaparece el dinero y tú no sabes dónde ir a reclamar, dónde ir a insultar, dónde ir a demandar, si tú no sabes eso, eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Entonces vamos, estamos viendo aspectos que nos hacen entender que la gente asume riesgos que no comprende. Ahora, lo que ha ocurrido en varias ocasiones con el Bitcoin, que entran los hackers y roban Bitcoins. Eso ha pasado. Claro, roban Bitcoins. Como la cantidad de Bitcoins es limitada, se los roban. Entonces, supuestamente eso lo que hace es reducir la riqueza del conjunto de tenedores de Bitcoins. El hecho es que un hacker entra a un sistema de estos. Roba y uno a quién va a demandar. Como eso es un sistema que está por fuera de la supervisión del gobierno. Por lo tanto, tú no pagas impuestos allí. Tú no vas a ser el tonto que le diga al gobierno, señor gobierno, me acaban de robar 10 millones de dólares en Bitcoins. ¿Cómo así? ¿Cómo así que usted tiene 10 millones en Bitcoins? Y la declaración de renta de eso, ¿dónde está? Entonces el tema es que si te los roban, tú te vas a tener que quedar calladito la boca. Porque eso está oculto. Eso está por fuera del sistema económico. Entonces el cuarto tema es el tema de los hackers. Y el quinto tema es precisamente este, que la gente entiende que el Bitcoin o invertir en criptomonedas es un sistema infalible o es seguro. Porque es un sistema que es infalible porque hay muchos agentes que tienen que supervisar las operaciones y evitan que de esta forma las operaciones se dupliquen, etc. Entonces tenemos cinco aspectos. Que la gente cree que es seguro por la tecnología que hay detrás. Que la gente cree que el gobierno no lo puede tocar y eso yo creo que no es verdad. O sea, no hay nada en ninguna actividad económica que el gobierno no puede intervenir. O sea, tú te imaginas al gobierno de China que es comunista, maoísta y leninista. Que alguien le diga que no puede intervenir en el mercado de Bitcoins. Yo no creo. O que alguien pueda decir que el FBI no puede intervenir en el negocio del Bitcoin. Yo no creo. O que Scotland Yard en Londres, alguien le puede decir que no. No. O sea, yo creo que en algún momento los gobiernos lo van a intervenir y eso va a ser parte del pinchazo. El tema de los hackers, el tema de que tú no sabes si se te pierden o si te los roban, dónde reclamar, quién te vigila, quién te ayuda, quién te protege. Eso no existe. Entonces hay muchos aspectos que la gente desconoce y que simplemente invierten porque es una moda que sería el 5, el quinto aspecto. Simplemente porque es una moda. Ya. Y ya con eso a mí me mata toda la visión que tienen acerca de esa inversión porque tú no entiendes lo que estás haciendo y por lo tanto estás asumiendo riesgos potencialmente catastróficos y ni siquiera lo sabes. O sea, en resumen y para terminar debemos vigilar con las criptomonedas. Yo no te digo que lo inviertas, que inviertas o que lo inviertas. Yo no invierto porque yo, si yo no tengo dónde ir a putear a alguien porque se cometió un error en una transacción, yo no invierto porque para mí eso es grave. Si yo no tengo dónde ir a putear al corredor de bolsa, yo no invierto. Yo necesito que hable mi idioma, que tenga un número de teléfono, que tenga una oficina, que sea vigilado, que sea regulado. Yo necesito eso. Puede ser que yo esté muy anticuado, pero yo necesito eso. Y más habiendo otro tipo de inversiones que... Y habiendo otro tipo de inversiones. Hay 10.000 inversiones que han hecho lo mismo que Bitcoin. Hay 10.000 inversiones, pero que yo sí comprendo. Entonces, yo no te digo que lo hagas o que no lo hagas. Yo lo que digo es que no hay inversiones buenas o malas. Lo que existen son buenos y malos inversionistas. Gente que sabe lo que hace y gente que no sabe lo que hace. Y ya. Pues con esto nos quedamos. Angelo, muchas gracias por explicarnos un poco mejor todo el tema de las criptomonedas del Bitcoin. Y que estamos abiertos a los comentarios. No estamos hablando de que esto es malo. Y opiniones. Porque para esto hay opiniones de todos los colores. Y gente que sabe, gente que sabe menos. Pero bueno, al fin y al cabo, aquí las escuchamos todas. Sí, señor. Las respetamos y bueno. Pues muy bien, Angelo. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a vosotros. Un saludo y hasta la próxima. Hasta pronto. Gracias.